GelPage GelPage nació en 1977, de la mano de un padre y sus dos hijos. Hoy somos más de 150 personas trabajando en la empresa. Las instalaciones y la fábrica de GelPage están en Lourdes, a 5 minutos de Lisboa, con un área de construcción de más de 10.000 metros cuadrados y 20.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento en frío, con espacio para 5.000 palets, que nos permite manejar más de 80 toneladas de mercancía por día. Los sistemas de gestión de seguridad y calidad alimentaria de GelPage están certificados por APSER, de acuerdo con las normas ISO 9001 y ISO 22000. Nuestra actividad está basada en la transformación y comercialización de los alimentos congelados. Cada día se producen más de 25 toneladas en dos naves de producción con equipos diversos que nos permiten una gran versatilidad y flexibilidad en productos y embalajes. Uno de nuestros valores añadidos, reconocido por nuestros clientes, es nuestra capacidad de combinar la calidad de las materias primas a la sinergia entre personas y máquinas. Suministramos a pescaderías, supermercados, mayoristas, queshenqueries, grandes distribuidores y otros, que nos dan el honor de mantener con nosotros colaboraciones que nos han permitido superar los 50 millones de euros en volumen de negocios. La innovación y la diferenciación son nuestros mayores desafíos. Hoy tenemos más de 800 referencias y ofrecemos mucho más que pescado. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Raquel Ramos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Manny Coelho. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Manny Coelho. Mi nombre es Pedro Pereira. ¡Suscríbete al canal! Equipa Produtividade Serviço Confiança Otimização Motivação Qualidade Vendas Dinamismo Tradição Excelência Todos nós fazemos a Gel Peixe. A Gel Peixe, desde sempre, tem dado especial atenção às relações com os seus fornecedores e clientes. Só estas longas parcerias, pautadas pelo respeito mútuo, nos têm feito evoluir em reconhecimento até aos dias de hoje. Através de dedicação de todos nós, e ao tentar diariamente inovar, temos vindo a crescer nos mercados internacionais, bem como a consolidar a nossa posição no mercado interno. Ficámos muito honrados, ultimamente, ao sentir este nosso empenho reconhecido ao ganho de Gel Peixe, do toque do reino e das melhores empresas para trabalhar em Portugal nestes últimos anos. Nosso objetivo para o futuro, continuar com os mesmos valores que defendemos hoje. Amém. Amém.